Con nueva figura... Me encanta que ha bajado de peso. Poquito. ¿Cuántas fibras? Como unas 20 más o menos. ¿Ya tiene novia? No, todavía no. Ustedes que van a conseguirme en la última entrevista... Requisitos, requisitos. No, no sé, nada complicado. Alta, modelo, agita. Así como usted más o menos. Bueno, pero en todo caso así fue como lo encontramos en la Semana de la Forestación. ¿Ha sembrado arbolito alguna vez? Sí. ¿Tiene un jardincito en la casa? Tengo unas plantitas y también de chiquito sembré un árbol. Pero al parecer lo que se olvidó de chiquito es que para sembrar tiene que usar otros zapatos. ¿Y por qué no me trajo zapatos? ¿Se le va a sucer la suela? Porque de así pasa. ¿Un clóset súper grande? Se suce, se suce. ¿Por qué vamos a hacer? Ah, perfecto. Entonces no se diga más y a sembrar. ¿Lo puedo contratar para que me vaya a sembrar a la casa? Sí. ¿Cobre caro o no? No, gratis. Aquí todos los niños le van a poner el nombre de ellos al árbol. Oiga, pero ¿dónde está su letrero que dice Nicolás? Yo no sé eso lo que no es. No, ¿no le trajeron el letrero? Oye, yo... ¿El letrero que dice Nicolás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Discriminación, discriminación. Bueno, pero en todo caso lo importante es que contribuyó en la Semana de la Forestación. Muestro en las manitos de que sí sabe sembrar. Sí. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. No, no YouTube. Y la frecuencia que ya sea está fuera. Gracias por ver el video.